9 fotos de Google Maps que fueron eliminadas misteriosamente No podemos afirmar que todas las teorías de conspiración son reales Sin embargo, existen muchos hechos insólitos que sugieren que algo muy sospechoso está pasando en el mundo Por ejemplo, en los mapas satelitales de Google Earth aparecen muchos lugares borrosos o borrados así como símbolos y signos bastante perturbadores Hoy te mostraremos algunas de las imágenes más escalofriantes captadas mediante Google Earth Algunos dicen que estos hechos son señales siniestras Número 1 Holanda y su base misteriosa Aunque no te sorprenda, esta base aérea en tierras holandesas es uno de los secretos más ocultos de Estados Unidos En este lugar se albergan más de 25 bombas atómicas Este hecho fue corroborado por Wikileaks Quien reveló que Estados Unidos ha mandado grandes cantidades de armamento nuclear para esta zona del mundo Estados Unidos Proyecto ARP Frontena entre Washington y Oregon Existen muchas acusaciones a Estados Unidos acerca de este polémico proyecto Algunos teóricos aseguran que el ARP puede controlar el clima provocando catástrofes naturales Google Earth tiene bloqueados absolutamente todas las imágenes relacionadas a este secreto americano Número 3 Extraño símbolo en Nevada Se rumora que este extraño símbolo Es lo que queda de un ritual celebrado por una organización secreta Nevada es famosa por su fuerte activismo mazónico Y muchos son los secretos que esconde este desierto Número 4 El gigante amable En la región de Tarapacá, Chile Se encontró este dibujo gigante Con porte alienígena Y aspecto amigable Nadie sabe de qué es Pero muchos investigadores apuntan A que se trata de un mensaje de otro planeta Número 5 Hungría Refinería de petróleo particular en Sassolambata En raras ocasiones Google accede a las peticiones de empresas privadas Sobre todo cuando de censurar información se trata Esta vez parece tratarse de un tema delicado Pues Google Earth bloquea todas las imágenes de esta refinería Número 6 Montañas de Cantega En Nepal Esta es una pequeña meseta en medio de las montañas de Nepal Prácticamente en medio de la nada No hay razón lógica para censurar este lugar Sin embargo, Google Earth lo bloquea con una gigante mancha negra Este es uno de los misterios más grandes relacionados con Google Earth Pues la empresa nunca ha respondido a estas interrogantes Número 7 El desierto de China Recientemente se popularizaron estas imágenes Se trata de diversos y extraños símbolos gigantes por todo el desierto de China Lo más curioso es que fueron encontrados los mismos patrones en diversos lugares del mundo Número 8 ¿Una raza alienígena nos está avisando? Nosotros no lo sabemos Habrá que preguntarle algo en trozo Número 9 Símbolos nazis en Argentina Muchos investigadores aseguran que Argentina es el país donde escondieron la mayoría de los líderes nazis Después de la Segunda Guerra Mundial Estas construcciones apoyan este pensamiento Pues claramente se puede ver ese símbolo alemán relacionado con los nazis La teoría se confirmó recientemente Este complejo de edificios fue el hogar de los altos mandos del ejército alemán Aquí se dice que vivió sus últimos años de vida Adolfo Hitler Después de haber sido juzgado y exiliado en Europa ¿Será? Si el video te gustó por favor compártelo Dale pulgar arriba Suscríbete Para ver más videos como este Y nos vemos en la próxima